¿Qué es el Consejo de Gobierno? Primero, el Consejo de Gobierno tiene que tomar una evaluación muy rigurosa con toda la descripción que se tiene sobre el empalme realizado. Una cosa son los comentarios, las reuniones muy tranquilas de ese empalme y otra cosa es la verificación que ya el nuevo gobierno tenga que hacerle a todas esas supuestas políticas que se van a cumplir o que se debieran haber realizado y ejecutado y que el exalcalde Enrique Peñalosa tenía en mente realizar. Entonces, primero es, segundo, indudablemente hay unas responsabilidades de tipo jurídico y de tipo económico para algunos puntos que se deben tratar. Pero los que no tengan una consolidación en materia de contratación, pues pueden también tener unos manejos adecuados, incluida por ejemplo, como lo ha dicho la misma alcaldesa mayor de Bogotá, que la séptima no va como troncal de Transmilenio, sino que allí se puede construir un corredor ambiental donde hayan buses eléctricos, ciclorruta, andenes dignos para los peatones de la capital del país y un fuerte componente arbóreo. Entonces, sí hay cosas que se pueden modificar, seguramente otros no, dependiendo del impacto en que se encuentre el estado del arte de cada uno de esos propósitos que supuestamente tenía el alcalde mayor de Bogotá, hasta hoy el alcalde Enrique Peñalosa. Nosotros somos constructores del programa. Nosotros no estamos acompañando a Claudia López como cualquier invitado de piedra. Nosotros somos responsables de los aciertos y de los aciertos que pueda tener el gobierno de cabeza de Claudia López, porque junto al Partido Verde, nosotros los del pueblo somos avalistas de esa candidatura y así quedó registrado en el Consejo Nacional Electoral, con un programa construido a varias manos, incluidas las del Polo Democrático Alternativo. Entonces, nosotros nos vemos reflejados en la mayoría de los temas que ella ha venido manifestando en estas expresiones públicas en el día de hoy, pero no estamos tampoco impedidos para, en el marco de la acción política, como concejales de la ciudad y como bancada de gobierno, podemos manifestarlo así, también realizar cuando nos corresponda y cuando lo veamos justo, hacerle el control político a algunos temas para hacer ver seguramente que hay que enderezar el camino cuando éste se quiera acoger por otras vías que nosotros no podríamos aceptar en un momento determinado. Y ya para finalizar, doctor Celio, pues un saludo a toda la comunidad, ya que estamos empezando año y cuáles serían las prioridades en temas de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias e indudablemente por esta oportunidad que ustedes nos siguen dando a nosotros los integrantes de la bancada del Polo Democrático Alternativo y particularmente a este concejal, Celio Nieves Herrera. Yo tengo un camino por continuar, yo ya llevo tres periodos en la corporación y tengo un norte a seguir, que son sobre la base de tres ejes temáticos principales. Vamos a seguir trabajando por Bogotá para que esta sea una ciudad más social, con más educación, con más salud universal y gratuita, que atienda a todos los que vivimos en esta gran ciudad. Dos, una ciudad ambientalmente sostenible, una ciudad que defienda la naturaleza, que defienda la vida, que defienda la estructura ecológica principal, que trabaje por una calidad del aire, indudablemente que no la tenemos en las mejores condiciones en esta oportunidad y por supuesto que trabajemos por más oportunidades, principalmente para la niñez, para la juventud, para las mujeres en política de empleo, en política de educación superior gratuita y obligatoria, desde el preescorar de tres grados hasta la educación superior, llámese técnica, tecnológica y universitaria. Y empleo también para todos, incluidos los mayores de 45 años. Eso hace parte de la propuesta de gobierno que nosotros ayudamos a construir. Y por lo demás, a trabajar y a seguir luchando para que haya más calidad de vida y para que todos podamos vivir con felicidad en una ciudad y en un país con más paz. Y que defienda los liderazgos que se están fortaleciendo desde el año pasado en la geografía colombiana. Doctor, ¿y va a seguir apoyando la comunicación comunitaria? Por supuesto, ese es uno de mis valores que siempre hemos hablado y siempre tendrán un impulsor de la defensa de los medios alternativos y comunitarios en la ciudad, porque son los que primero le llegan allá al barrio, a la calle, directamente al habitante capitalista. Muchas gracias.